¡Hola! ¡Qué bueno escucharte! Recuerda que el EPCO S.A. tiene una línea de contacto directo para que me dames cuando lo necesites. Apúntalo, anótalo y que no se te olvide. 1-800-ELEPCO, 1-800-35-3726. Con nuestro servicio 24 horas, podremos ayudarte eficientemente con cualquier problema en tu servicio. Y recuerda, todas tus llamadas son gratuitas. 1-800-ELEPCO. El EPCO, energía a su servicio.